hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplays espero que estés de lo mejor despertaste hoy y te encontraste con esto se debe actualizar debes actualizarse necesito una actualización para jugar este juego descarga la última se le va a dar a aceptar le vas a dar jugar y listo vamos a ver el te redirecciona el play store vamos a ver qué pasa pues también está calentando descargando los los recursos me tomo un cafecillo pero no está pasando nada si no está pasando nada ok podemos durar dos horas aquí no va a pasar nada y qué vamos a hacer vamos a ver aquí está y si la última actualización fue el 3 de diciembre es decir hoy que día es hoy es 4 ok vamos a hacer esto a instalar otra vez la vpn recuerda que como yo la quite me imagino que mucha gente lo hizo no la volvemos a instalar para que conecte con el servidor de allá uy se me cambió la a a sports it's in the game y el problema persiste calma que vas a hacer lo vas a desinstalar lo vas a desinstalar ahora te dice esto no está en tu país y vas a entrar en completo pánico verdad te vas a ir otra vez a la web te vas a dar aquí ok si no lo hiciste te vas a crear un estando conectado en la bpn una cuenta de gmail nueva pues yo me creé una que se llama willy singapur porque en principio cuando yo lo hice no lo había hecho ok a mí me funcionó sin correo nuevo pero ahora me lo está volviendo a pedir ahora me lo está volviendo a pedir qué vas a hacer si ya tú lo hiciste lo que vas a hacer es entrar en tu playstar y poner esto ok entonces ahora nos vamos al explorador y vamos al explorador volvemos a entrar a raíz del explorador y ahora si me deja instalarlo entonces vamos a vamos a instalarlo vamos a ver si dice última actualización 3d no me sale la información del juego la última actualización 3 de diciembre si todo bien vamos a esperar a que se instale y entonces lo que pasa que como es una veta lo estamos descargando aparentemente en regiones no disponibles como latinoamérica en mi caso y en la gran mayoría de ustedes españa también que está en eeuu que está en argentina digo estos para que vayamos haciendo la línea y viajando de una vez ok entonces ya una vez que hagamos esto obviamente cerrando aplicaciones abriendo y cerrando lo que son las aplicaciones entonces ahora vamos a ver si se desbloqueó algo no como a ver si me pide actualizar aquí estando ya desinstalando no debería porque se está instalando todo entonces le vamos a dar a jugar obviamente el progreso se va a reiniciar todo es más que obvio pero bueno está jugando una beta igual te van a dar un montón de cartas todas las mejores cartas te las van a volver a dar así que vamos a ver qué sucede así que yo y yo voy adelantando el vídeo porque en principio te va a pedir todo esto otra vez a vacía pero es que tienes que hacer lo que hace lo tienes que hacerlo para que se pueda actualizar bueno y se están cargando los recursos vamos a ver qué sale a ver qué sale la última vez no más podía jugar y al menos que van agregando cositas van agregando cositas este método me funcionó en él en él en la beta pasada así que vamos a esperar bueno ya hemos reinstalado la beta nuevamente ya viste todo que adelante rápido ahora tienes un montón de jugadores vamos entrando en los menú división rival lo mismo ataque paralelo dice aquí no ataque enfrentado bueno la traducción será cara a cara modo manager en eventos la misma beta limitada ok ligas no nos habilita el mercado no se habilita ahora dice mercados está bloqueado temporalmente no disponible misiones temporada de bloqueado temporalmente intercambio también bueno parece que actualizaron la vaina aquí porque decía que por la leyenda todos bloqueados porque en el mercado te decía nivel 6 para desbloquearlo y en las demás decía saque inicial ok vamos a ver en la configuración todo igual aquí le quito el sonido a esto todo igual y bueno hasta la liga que me imagino que la que habíamos creado los amigos se borraron obvio porque todo se creó nuevo es la única manera amigos de actualizar la beta y seguir disfrutando la obviamente se reinicia el progreso pero igual esto es una beta así que todo esto es prueba así que todo lo que hagas aquí en ganancia voy a buscar la liga pero no creo que exista y bueno mi gente ya sabes cómo actualizar la beta y cada vez que te salga una actualización tienes que hacer lo mismo tienes que hacer lo mismo pero tú mantén tu correíto desde el país donde conectamos la bpm y ya está no vas a tener ningún problema ok no vas a tener ningún problema volvemos a entrar el equipo lo volvemos a acomodar automáticamente y listo bueno mi gente esto ha sido todo ya sabes cómo hacerlo vamos a jugar partido de ataque enfrentado y seguir disfrutando la beta espero que te haya servido este vídeo si tienes alguna duda déjalo en los comentarios adiós no